Porque realmente se armó un despiole, pero enorme, en las redes sociales. Recibí una cantidad de agresiones, pero tremendas. Nunca me había pasado en estos años que tengo en televisión y en redes sociales, pero uno de todo aprende. Y decirles de corazón que yo también fui fan, que yo entiendo el sentimiento y el amor que uno tiene por su ídolo, por su fanático, y que cualquier cosita que uno pueda interpretar como que es en contra de tu fanático y de tu ídolo, te pueda doler un montón. Del otro lado les digo que estoy embarazada de ocho meses, que me parece que hay niveles de agresión que superan cualquier malinterpretación que fue lo que sucedió. Exacto. Perfecto. Para mí se malinterpretó. Vean el tape, por favor. Yo cuando digo que es parecido al chino, me estoy refiriendo a que es parecido a él. A mí me dice el chino. Que es el chino. Hola, chino. Hola, ¿cómo va? Pero bueno, lamentablemente un montón de... Nos reímos siempre nosotros. Es con nuestra filosofía acá, es reírnos nosotros mismos. Y no existe la maldad, principalmente en Zaira ni en nuestro programa. No hay maldad, no tenemos malicia contra nadie, nos reímos de nosotros. Digamos, cuando decimos las noticias, no es que hacemos noticias a la noticia, es de las noticias cuando hacemos las redes. Seguramente nadie vio... Es lo que nos pasa a nosotros con lo que vemos en las redes. Nadie vio de los que escribieron hasta altas horas de la noche mensajes realmente bastante agresivos, con un tono bastante agresivo. Nadie vio lo que pasó en el programa. Hacía dos minutos yo me estaba riendo de las facciones de mi marido. O sea, realmente todo fue con amor, pero yo con total respeto les digo que los entiendo y que disculpen, pero que fue un malentendido o malinterpretado. Aclarado. No fue para nada mi intención. Perfecto. Buenísimo. ¿Y qué les parece si todos juntos... Sí. Mira...